Música Es mi mejor amigo del mundo mundial El dice Favu fantástico Y la teacher muy sirviana ya lo va a aplaudir Clap, 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 clap No te preocupes, sigue así de fresh Sigue subiendo un video cada mes Pues, ¿te crees viral? Con un video que ni está en tu canal Se te olvida quien soy Tengo el mejor rose nominada yo estoy Quiero ser tendencia para arriba yo voy Pero hoy, juntas cantemos esta canción Me las doy de cantante Amar, hoy es por ti amar Como tú no hay dos, como tú no hay dos Vámonos de fiesta, estamos de celebración Hoy veo como se crece mi bebé Me aprovecho de tu fama Hablo mal de ti a tu espalda Por hacerme famosa me aguanto todo Todo de ti Te perdono tu mal Te perdono tu mal